Los vasos delicia en los accesorios y me peinó Jazmín para Alberto Sández. ¿Y los labios quién te los pinta? Yo. ¿Con qué pintura? ¿Con qué labial? Con uno de MAC. ¿Qué color? ¿Qué número? Es un rojo. No, no sé el número. Es un rojo. ¡74! Me da como le sé, le pregunta hasta el número del labial. Muy bien. Es un detalle. Pero me maquillo yo. ¿Te maquillas vos? Sí, me gusta maquillarme. Bueno, estás preciosa. Gracias. Cada día más linda estás, Lulita. Bueno, gracias. Un placer tenerte acá todas las noches, Lulita. Gracias por invitarme. Grata compañía. Nada, perfecto, Carlos. ¿Con quién lo van a recibir? Ah. Compañero de productora y todas las mañanas acompaña nuestra amiga Pamela en desayuno americano y a la tarde la rompen intrusos. Si tiene una particularidad, el tipo en el estudio es una estrella de televisión. Uno lo ve y es un conductor avesado, un discutidor, un polemista, un dialéctico, un tipo que te mete por el rudimento de las palabras y te puede hacer decir lo que él quiera. Ahora sale de acá y es, podríamos decir, un hombre más. Un hombre común. Camina por la calle perdido en la masa. El otro día lo vi en la esquina y digo, eras un vendedor de seguros del norte en San Francisco, Córdoba. Brillante. Brillante. La verdad que me encanta. Porque el tipo es un ciudadano cómodo, no se siente de la tele. Hablando de seguros del norte, ¿sabe cómo se llamaba el productor de seguros de mi familia toda la vida? Yo creo que si se llega a enterar Eduardo Feynman, me armó un quilombo, se llamaba Horacio Porro. El que toda la vida, de verdad, me vendió los seguros para los autos de mi papá, son Horacio Porro, seguros del norte en San Francisco, Córdoba. El único tipo que se fumaba los seguros. No, te lo juro. Horacio Porro se llamaba, así que le mandamos un abrazo. Pero se llama el Jígriga, se llama Porro. No, 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 búsquenlo. Y el fuerte aplauso para recibir al señor Adrián Pazares. ¿Seguros? Vendo seguros. También puedo ser de celulares. Sí, te gusta. De celulares. Como te parezcan. Celulares. ¿Habías venido este año ya, sí, no? Eh, sí, en otras circunstancias. No había bajado por esa escalera. Ah, claro. Había seguido sus programas un poco más seguros. De banda. A ver, vuelvan otra vez al tema que eligieron para Pazares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!